Bueno, continuando con el origen de ustedes, Eduardo, ¿cómo partiste de ser biólogo a la música? O sea, ¿cómo estuvo el rollo? Fíjate, fíjate que a diferencia de, es otro tema aparte, de todos los que estamos aquí, yo soy el único que no pensaba vivir de la música. Ahora sí lo piensas. Ahora sí lo pienso, ahora sí lo veo posible, entonces yo quería ejercer, yo soy licenciado en biología, yo quería ejercer mi carrera en algún laboratorio, irme. De hecho, ya tenía planeado irme a un día en Canadá y conseguirlo por allá. Y a Pablo Eduardo, dije, ¿go a darle chanza? ¿Vo a darle chanza? ¡Chalo! ¡Chalo! Pues es que sí, o sea, sí, pero... O sea, voy a ver qué sale de ahí. Me voy a dar la oportunidad de experimentar por si acaso. Ajá. Y como a los cuatro ensayos, se puso serio el asunto. Muy serio. Modo serio. Modo serio. Y yo, pues, sí, estoy platicando con Axel esto mucho, un rato, como por tres semanas de que no sé qué hacer. Sí, no, aquí no estamos, estamos retroalimentando, o sea, retroalimentando. A poco sí, sí, güey, güey. Todos, güey, tuvieron conversaciones a espaldas, güey. La neta que... De lo que iba a pasar con el proyecto. Aquí ando, aquí ando y aquí andamos, qué padre. Con el proyecto, pues, no de nosotros. La neta, yo no, yo no, nunca, nunca he pensado... La neta, yo me quiero salir de la banda, güey. Desde que, desde que entré, dije, algo bien, vámonos. Y ya, y no le pararon, estoy muy impuesto. Yo, yo me iba a ir a Ciudad de México, pero ya no, ya no, ya no, me voy a quedar en la banda. Güey, la neta, también, también me entré así... Dudoso. Dudoso, porque... Si, si les comenté, bueno, a ti no, jaja, vámonos. Pero, de que yo estaba en, yo estaba en otra banda, que se llama The High Class, por sus siglas THC. Muy buena banda, también. La clase, a ver, a veces grandes. Un saludo a... Un poquito elitista, pero... Al Ger, al John, a Josele, a la Chon, y al Bataco, que la neta no me acuerdo cómo se llama, pero como es baterista, le tengo amor doble, fraternal, Gia, negro. Muy buena banda. Ah, pues estaba en esa banda, güey, y me había... estaba en un punto de inflexión en el cual había cierta inactividad, y luego para lo que quería yo, pues... Pero a la vez, no me quiero salir, pero a la vez sí. Un saludito a Chonk. Un chico, todavía, Gia. Salud. Justo me dijo la oferta, me dijo la oferta de Lalo, acerca de esa onda, y la verdad, la verdad, dije... Merga, pues, ¿sabes? Yo ya sé quién es Lalo, y sabía que tenía un trastorno musical de que... Pesado. Un elemento, me está hablando un buen elemento. Va. Está bien. Pero dije, ¿sabes qué? Tengo dos opciones. O le sigo, o me espero, o le sigo con estos cabrones y le digo que neale a este güey, o sea, a Lalo, o me doy la oportunidad... O les doy la oportunidad... De ensayar poco con ellos, pues... Sí. Entonces, ya en el primer ensayo, la verdad, dije, mira... Si en este ensayo no sale algo que me llame la atención, la verdad, va para afuera y... No, al contrario, dije... ¡Uh! ¡Uh! No, pues aquí... Dije, pero, ¿qué es lo que nos enseñamos? Y ya... Eso sí, hubo un pequeño trastorno en esos trámites de cambio de banda que... Esos trámites... No fueron nada baratos para mí, estoy seguro de que... Te divorciaste. Sí, eso era el municipio, la neta. Te divorciaste. Sí, vas de cuenta, de hecho... No, sí, eso es lo que se hace. O sea, ahorita ya todo bien, pues, pero... O sea, es más, fue una cuestión de la noche y la chingada... ¿Qué? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué? ¿Qué?